El plan es promover nuevas rutas para que más turistas conozcan Veracruz. El plan es impulsar la apertura de nuevos negocios en el menor tiempo posible para generar más empleos. El plan es darle una mayor difusión a nuestros productos para que sean reconocidos en México y en el mundo. Son acciones que saldrán adelante gracias al talento y al diseño de un plan organizado para hacerlas realidad. Plan Veracruzano de Desarrollo. Estado próspero. Gobierno del Estado de Veracruz.